Hola, bienvenidos a Cocina con Chari. Hoy vamos a preparar un arroz con langostino. Y para eso vamos a utilizar estos ingredientes. Yo voy a utilizar 3 tomates, 1 pimiento verde, 1 cebolla grande, 1 pimiento rojo, los langostinos, arroz bomba. Y voy a utilizar este sazonador de paella que es de la chinata. Os aconsejo que la compré porque es buenísimo, de verdad. Le da un gusto estupendo. Bueno, y con eso vamos a comenzar nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras verduras. Las vamos a cortar pequeñitas, lo más que podamos. Así. Y las vamos a cortar, como he dicho, pequeñitas. Bueno, ya tenemos el pimiento rojo. Vamos a empezar también cortando el pimiento verde. Igual, lo cortamos y lo partimos en tiras finas y después lo partimos pequeñitas. Vamos a seguir con la cebolla. Bueno, ya tengo también la cebolla cortada. Vamos a empezar también cortando los tomates. Una vez que tenemos ya toda la verdura cortada, vamos a echar, vamos a poner nuestra paellera y vamos a echar el aceite de oliva. Bueno, ya tenemos nuestro aceite caliente, vamos a echar la verdura. Mira, yo lo que hago mientras que se va haciendo el refrito, voy a poner esta olla aquí, de hecho un poquito más cuadernal, con agua para echar las cáscaras de los langostinos que ya los tengo pelados, ¿vale? Para que se haga y después el cardito echárselo al arroz. Bueno, mirad, ya tengo todo el refrito que mirad todo lo que ha reducido. Y ya está pochadito. Vamos a echarle los langostinos que los tengo aquí pelados y unos pocos que he dejado enteros para después de colar, ¿vale? Una vez que tenemos los langostinos ya echados, lo que vamos a hacer es echar, vamos a ir agregando aquí un poquito de caldo, ya que tenemos hecho de la cabeza y el cuerpo de los langostinos, ¿vale? Ponemos un colador para que no caiga nada adentro, así, y vamos echando un poquito, poquito a poco. Lo vamos a dejar un ratito y después le vamos agregando más cardito. Como vemos. Bueno, una vez que ya tenemos echados más carditos que he echado aquí de la olla, ya le voy a echar el sazonador de paella, que como bien he dicho es de la chinata y está buenísimo. Vamos a echárselo y movemos. Esto le da un sabor increíble, ¿eh? Y ahora es el momento también de echarle un poquito de sal. Y ya dejo a lo último, pues, miramos si le hace falta más o no, ¿vale? Bueno, y una vez que ya está movido, vamos a ir agregándole más poquito de caldo para echarle ya mismo el arroz. Bueno, y ya vamos por último a echarle el arroz, que como dije era bomba, ¿vale? Yo solo he hecho de este porque me gusta más. Pero he hecho tres puñados grandes, ¿vale? Y ahora movemos. Hasta que ya el arroz esté tierno. Bueno, pues, mirad, una vez que ya la tenemos preparada, que ya hemos apagado el fuego, yo lo que hice es que me dejé unos pocos de langostinos enteros, ¿lo veis? Y los voy a poner para adornar por encima. Vamos a ir poniendo así. Y con el mismo calorcito se va cociendo un poco también el langostino, ¿vale? Bueno, y aquí ya la tenemos preparada. Mirad. ¡Qué pinta, por Dios! Está buenísimo, ¿eh? Bueno, pues, este ha sido mi vídeo. Si ha gustado, por favor, dame un like, suscribirse a mi canal, comentarme y compartirlo por las redes sociales. Dale un besito y hasta otro vídeo.